Listo. Primera pregunta dice, oración con error de concordancia. Listo. Muy bien. Daren la D, Daniel Manchay la E. Listo. Ya. Dice, el hacha filuda se extravió. Ahí no hay error este, Daren. Daren, no. A ver, espérate. Voy a abrir el chat ya para tener en cuenta de quiénes están participando. Listo. Daren, en la D no hay error. ¿Ya? En la E sí hay un error. El águila asesino fue atrapada. Sería, en este caso sería, la águila asesina fue atrapada. ¿No? Ya. Este, o mejor dicho, el águila asesina. Disculpen. El águila asesina. ¿Listo? ¿Por qué? Porque águila está en femenino. ¿Listo? Y el artículo él, o el determinante él en este caso, el artículo determinante también cualquiera de los dos vale. ¿Sí? El artículo él está haciendo la función, o mejor dicho, está trabajando como un artículo masculino, pero no necesariamente tiene que ser un artículo masculino. Simplemente está reemplazando al artículo femenino para evitar la cacofonía, la águila. ¿Está bien? O sea, el mal sonido, el sonido feo, el sonido horrible. ¿Está bien? Entonces, pues, en este caso sería el águila, pero de todas maneras, águila es femenino. Por lo tanto, sería, el águila asesina fue atrapada. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, este Manchay. Muy bien, Salvador Quispe. Darren también. Vale, vale tu participación. No es que sea mala. Sí, está bien. O sea, todos tenemos derecho a equivocarnos. Sí, está muy bien. El equivocar te va a ayudar a que tú puedas llegar a ser un buen alumno también, hijo. Sí, y de hecho, que en tus notas se puede ver reflejado eso. Entonces, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Preferible es equivocarse en estos momentos que equivocarse en el examen. En el examen sí es imperdonable la equivocación, ¿no? Ahí sí nos va a costar, nos puede costar una nota. Muy bien. Seguimos, pues, dos. Oración que no presenta concordancia nominal. ¿Listo? Cano, la D, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Saben por qué? Porque dice la regla que cuando tú tienes un sustantivo en masculino, el pantalón, y tienes un sustantivo en femenino, la camisa, por lo tanto, el adjetivo, ¿sí? O la, o este, o los determinantes que acompañan al sustantivo, en este caso el adjetivo desteñido, desteñidas, tiene que estar en masculino plural. ¿Listo? Masculino plural. Por lo tanto, acá sería pantalón y camisa desteñidos. ¿Está bien? ¿Listo? Como les decía a los chicos también, a los chicos de tercero y a los chicos de quinto, cuando hemos estado trabajando estos temas de concordancia nominal. ¿Listo? Les decía lo siguiente, chicos. La gramática, ¿ya? La gramática no es, no, no, no busca, no busca la inclusión como se, como algunos grupos sociales buscan eso, ¿no? O sea, protestan por esto, no. La gramática no, no entra en discusiones con estos temas. La gramática siempre, simplemente ha normalizado, ha normalizado las reglas. ¿Para qué? Para que todos podamos hablar de la misma forma. ¿Está bien? En este caso se considera masculino plural, pero es una forma, es una forma para que todos podamos hablar de esa manera. No es que, no es que vamos a decir, no, no hay inclusión, profesor, hay inclusión, profesor. No, no, no. La gramática no busca eso. ¿Está bien? No busca, por favor. Por favor, tengámoslo en cuenta eso, ¿ya? Tengamos en cuenta eso, por favor, ¿ya? Y para que nosotros tengamos, para que nosotros sepamos también cuándo utilizamos la gramática y qué es lo que estamos haciendo con la gramática. ¿Listo, chicos? Por favor. Siempre les aclaro eso porque es importante esos temas también ahora, ¿ya? El otro tema de la inclusión ya es más social, ¿no? Es tema social. Eso también, bueno, una persona que estudia gramática, ortografía, dejando de lado la gramática y la ortografía, puede también luchar por la igualdad, por la inclusión y por todas las cosas que la sociedad nos presenta, ¿no? Entonces, sí, no, es válido. Pero dentro de la gramática no se puede hacer eso porque la gramática son normas, son reglas. Y esas reglas son, no solamente es para hablar de inclusión, sino básicamente es para que todos podamos hablar igual. ¿Listo? Muy bien. Entonces, pues, pregunta tres. Oración que presenta concordancia nominal. La B, muy bien. ¿Listo? Claro, la B sería, ¿no? Muy bien, Cano. Muy bien, Abigail. La letra B, muy bien. Extraños sucesos e historias. Extraños sucesos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando el adjetivo está adelante de los sustantivos, ¿ya? Como en este caso, el adjetivo va a adoptar, adoptar el género y el número del primer sustantivo. En este caso, extraños sucesos. Sucesos está en masculino y en plural. Por lo tanto, el adjetivo en este caso va a estar en masculino, masculino plural. ¿Listo? Ha coincidido, ha coincidido con la regla, pero, por ejemplo, si acá estuviese, si acá estuviese en plural, en singular, por ejemplo, acá tendría que estar en singular. ¿Listo? Esa es la regla. ¿Listo? Y si está en femenino, por ejemplo, si está en femenino singular, el adjetivo también tendría que estar en femenino singular. ¿Listo? Esa es la regla según lo que nos está avisando, nos está diciendo la gramática. Cuatro. Presenta correcta concordancia nominal. ¿Cuál sería? Ya. Yo les ayudo, miren acá. Acá hay un detalle. Todas las palabras tienen conjunción. ¿Está bien? Bien. Entonces, la regla de la conjunción dice lo siguiente, chicos. ¿Ya? Los que no han visto el video o los que han visto y no lo han entendido muy bien. La regla de la conjunción dice lo siguiente. ¿Ya? Dice, cuando tienes una conjunción, puede haber dos opciones. ¿Está bien? La primera opción es de alternativa, de escoger uno de los dos elementos. O es uno o es otro. Por ejemplo, tú tienes acá, dices, me gusta, quiero un plátano o quiero una manzana. ¿Listo? Entonces, estás indeciso. Estás buscando una alternativa. Entonces, cuando pasa eso, ¿listo? Cuando pasa eso, cuando hay una alternativa, cuando hay la conjunción, estás separando dos alternativas a escoger, entonces, pues, los adjetivos va a ser, la escritura del adjetivo va a ser de la siguiente manera. Se va a escribir en masculino y en plural. ¿Está bien? Entonces, tú dices, quiero un plátano o manzana pelados, por ejemplo. ¿Listo? Quiero un plátano o manzana maduros. ¿Listo? Eso sucede cuando está la conjunción separando dos palabras que van a ser, que van a ser, que están funcionando como alternativas. Ese es el primer caso. El segundo caso, cuando la conjunción está separando dos palabras equivalentes. ¿Listo? Que pueden ser sustantivos, que pueden ser, de repente, palabras que pueden estar relacionadas entre sí. Por ejemplo, yo te digo, la separación o el divorcio es malo. ¿Listo? Dice, vamos a ir al matrimonio o la boda. ¿Listo? Entonces, cuando la conjunción separa dos palabras que son equivalentes, ¿cómo va a funcionar entonces? ¿Cómo van a funcionar los adjetivos en ese caso? Va a funcionar de la siguiente manera. Va a estar escrito en singular masculino. ¿Listo? Entonces, pues, teniendo esa regla, teniendo esa regla, ya tendríamos que tener en cuenta, a ver, el baño, dice, a ver, a ver, Cano dice, el baño o la ducha diarios. Entonces, ya podría ser el baño o la ducha diarios, pero ese baño está medio ambiguo, ¿no? Porque puede ser también, puede significar otra cosa. O sea, puede significar el recinto también, no sé, el baño o la ducha diarios. Además, si es que estamos, si es que te refieres al baño, estás refiriéndote a una equivalente de la ducha, darte un duchazo, ¿no? Darte un duchazo. Entonces, por lo tanto, tendría que ser masculino singular. El baño o la ducha diario. Entonces, ahí, ahí, ahí está el error. Lo que estamos buscando es una correcta. Entonces, les doy una pauta, es la letra, la letra B. ¿Saben por qué? Porque hay un equivalente entre el balón y la pelota. Pues, balón o pelota, o sea, son sinónimos, son equivalentes y el adjetivo está en singular masculino. Por lo tanto, sería el balón o pelota desinflados. ¿Listo? Silencio o la pausa necesarias. Bueno, podría ser, pero no, no, no tanto. ¿Sabes por qué? Porque o es el silencio o es la pausa. O sea, da la, da la noción de estar escogiendo o el silencio o la pausa. O sea, necesito, o mejor dicho, estoy cansado. O el silencio o la pausa son necesarias en mi vida, por ejemplo. Entonces, ahí sería el silencio o la pausa necesarios en mi vida. ¿Listo? Sentía que estar en masculino plural. ¿Listo? Un hombre o una mujer viejas. Bueno, ahí sería un hombre o una mujer, en este caso, viejos, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, no son equivalentes, sino, pues, coges, por ejemplo, dice, ¿trabajas con un hombre o con una mujer viejos? Cuando te toque trabajar, ¿no? Entonces, tienes que, tienes que decidir. ¿Listo? Muy bien. Seguimos entonces, ¿ya? Seguimos en la cinco. No presenta, no presenta concordancia nominal. O sea, hay un error. No presenta concordancia nominal. O sea, hay un error. ¿Cuál sería acá, en el número cinco? A ver. Creo que me están lanzando respuestas, ya, amiga. Ahí la ve. ¿Listo? Ya, la ve. Su rostro o cara cortada me asusta. Ya, puede ser. Vamos a ver, vamos a ver, a ver. Ya. Pero acá, acá, pues, puede estar, pues, ya. Estamos buscando que no presenta concordancia. Ya, listo. Ya, a ver, vamos a ver. Mis tíos llegaron cansados, ya. Mis tíos, está bien. Cansados, está bien. O sea, está bien. Esto está bien. Esto está bien. Esto está muy bien. Vamos a la vela para el último, ya. La vela vamos a dejar para el último. Su ahijada y amiga cantan. Su ahijada y amiga cantan. Sí, está bien. Acá no hay ningún problema. Sí, además que el cantan no tiene, no tiene género acá, ¿no? O sea, que no hay problema. Ya, su ahijada y su amiga llegaron de Madrid. Su ahijada y su amiga llegaron de Madrid. Sí, no hay problema. También igualito el verbo, está en plural. Sí, no hay ningún problema. Entonces, este está bien. Este está bien. Queda solamente la B y la D. Vamos a ver la B primero. Su rostro o cara cortada me asusta. Ya, o sea, es este, está poniendo, a ver, en este caso, a ver, vamos a ver. Su rostro es el rostro, ya, la cara, ya, el rostro acá. Sería en este caso, sería, a ver, en este caso tendría que ser cortado, ¿no? Su rostro o cara cortado me asusta, ¿ya? ¿Por qué? Porque es equivalente, pues rostro y cara, ¿no? ¿Listo? Entonces, pues, a ver, acá, ya, su rostro o cara cortada me asusta. Ahora, de cara cortada, el rostro, la cara, ya, cortada, cortado, cortado sería su rostro o cara cortado me asusta, ya, listo. Y el otro, tengo tareas de matemática, ya, tengo tareas de matemática. Claro, acá está bien, tengo tareas de matemática, no hay problema. Puede ser una tarea, dos tareas, tres tareas, sí, no hay problema. Eso está bien. Claro, muy bien. Entonces, como estamos buscando, la que no presenta concordancia sería la letra B. Muy bien, Abigail. ¿Listo? Está muy bien, está bien, hija, ya. Muy bien, la cinco. Está bien. Vamos, vamos avanzando. ¿Listo? Ya, vamos avanzando acá. Cinco, seis. Dice, ¿en qué oración no hay concordancia entre sustantivo y adjetivo? ¿En qué oración no hay concordancia entre sustantivo y adjetivo? ¿Listo? Ya, Rodrigo compró libros y revistas baratos. Esto está bien. Sus hermosas canciones la convencieron. Las canciones, sí, está bien. Femenino, está bien. Quedé con el brazo y la pierna adoloridos. Claro, está muy bien también. ¿Listo? ¿Qué más? A ver, el tamal o la humita frescas me encantan. Ya. Tengo acá en masculino y tengo en femenino. Este tendría que estar en masculino, masculino plural. El tamal o la humita frescos me encantan. ¿Listo? A ver, vamos a ver la E. La cara o faz hermosa está limpia. La cara o faz, la cara o la faz hermosa está limpia. Sí, esto también está bien. Muy bien. Entonces, acá, acá en la letra D, ¿no? La letra D sería. ¿Listo? Ya. En el caso, sí, Miguel, lo que pasa es que en la E está la cara y la faz, ¿no? O sea, la faz son los dos femeninos. Entonces, acá no hay problema. El adjetivo también tiene que estar en femenino. ¿Ya? El problema es cuando tienes dos sustantivos, un es masculino y otro es femenino, ¿ya? Y están separados por la conjunción. Ahí está el detalle. Sí, ahí es el detalle. Ahí empiezan los problemas. ¿Listo? Muy bien. Siete. Señala la oración, la oración que presente error de concordancia. A. Lo buscó en el desván y el sótano oscurecidos por la noche. Ya, la C. Ya, muy bien. Vamos a ver, Darren, ahorita la C, ¿ya? Lo buscó en el desván y el sótano oscurecido por la noche. Ya, eso está bien. Me parece que está bien escrito. La calle estaba llena de pancartas. Sí, la calle, la calle llena. ¿Está bien? La A. Está bien, no hay problema. Acá en pancartas también. No hay ningún problema. Acá todo se mantiene bien. ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver, vamos avanzando acá. Ya, este, vamos avanzando. Vamos a ir arriba. Ya, vamos arriba, chicos. A ver acá. Dice, estudio en un aula lleno de alumnos. Ya, ahí es medio raro ese lleno. Ya, a ver, vamos a ver los otros. Tiene rota la basta del pantalón. Tiene rota, sí, está bien, basta. En el colegio hay chicos simpáticos. Ya, está bien. La C. Estudio en un aula lleno de alumnos. Ajá, aquí está el error. Entonces, acá, aula es femenino. Por lo tanto, lleno, que es el verbo. O este, perdón, lleno, no, ese es un adjetivo. Ya, estaría en femenino también. ¿Listo? Femenino singular. Femenino singular. Tendría que ser llena. Muy bien, Daren. Sí, la letra C, exacto. Muy bien, seguimos. Ocho. Señala la oración que no presente error de concordancia. O sea, que esté bien escrito. Ya, el pisco o el vodka heladas. No, tendría que ser acá helados. Ya, la D. Ya, la D puede ser. Vamos a ver ahora. El can o perro rabiosos. Ya, el can o perro rabiosos. Está mal escrito porque acá tendría que ser el singular también. ¿Listo? Porque hay equivalencia. Can o perro son equivalencias. Están con la conjunción. Por lo tanto, tendría que ser rabioso. El can o perro rabioso. ¿Está bien? La letra C. Un hombre o una mujer regias. Ya, tendría que ser un hombre o una mujer. En este caso sería un hombre o una mujer regia, regios. ¿No? ¿Listo? Otro. El ábaro mezquino holgazán. Claro, acá se está bien. Este está bien. ¿Listo? Perdón, 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 perdón. Que no presente error. Sí. El último. Un niño o una niña pequeñas. Pequeño sería, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería la letra D. Muy bien, Miguel. Muy bien, Salvador. Ya, Abigail también. ¿Listo? Pregunta 9. Señala la alternativa que presenta error. Tanto ejercicio me dejó brazos y piernas entumecidos. Esto está bien. Brazos y piernas. Los, las. O sea, ahí hay entumecidos. Masculino, masculino, plural. La B. Que resultó con el brazo y la rodilla arañado. Arañada, perdón. Sería arañados. ¿No? Arañados. El brazo y la rodilla arañados sería. ¿Listo? Vamos a ver los otros. Nos sirve un pizco de una chicha deliciosa. Está bien. Hinchados, limpios. Ya, muy bien. La letra B sería acá. ¿Listo? La letra B. Muy bien. Ya. La letra B. Ya avanzamos entonces. Ya vamos con otros ejercicios más. 10. Ya. 10. No presenta concordancia nominal. 10. No presenta concordancia nominal. Ya. Dice, llegaron de Venezuela los simpáticos Luis y Alberto. Ya. Está bien. Acá no hay ningún problema. Eso está bien. Listo. Estamos buscando lo que no presenta. Una oración que no presente. La B. Le gustan los colores verde y rojo. Claro. Los. Está bien. Verde y rojo. Hay dos, pues, dos colores. Verde y rojo. Plural. Listo. La víctima. Un niño resultó aprisionado. Ajá. Profe. Esto está en masculino porque es un niño. No. El niño es una posición que se ha incrustado en la oración. El género principal es la en femenino. La víctima. ¿Está bien? Claro. Sería la C en este caso. ¿Sí? La víctima. Tú sacas un niño. Entonces sería, la víctima resultó aprisionada. ¿Está bien? Un niño es simplemente es un añadido. Es un añadido a la oración. Ya. Que en cierta manera no debería cambiar el género. ¿No? Debería simplemente adicionar la información nada más. ¿Listo? Pero por lo demás, el contenido del género, del género de la oración, tiene que ser en este caso en femenino. Muy bien. Once. No presenta concordancia nominal. No presenta. Atención acá. Dice, tiene que estar mal escrito. Libro y folleto baratos. Claro. Los y los baratos. ¿Está bien? Listo. Seguimos el otro. Lápiz y regla nuevas. Ya. El lápiz, la regla. Por lo tanto, acá tendría que ser nuevos. Ajá. Creo que esta es la respuesta. Creo que esta es la respuesta. Vamos a ver. Mota y tiza caras. La mota, la tiza caras. Sí, está bien. Este está muy bien. Niño y niña sinceros. Claro. El niño y la niña sinceros también. Masculino plural. Parques y avenidas limpios. Los parques y las avenidas limpios. Entonces la letra, la letra B. En la número once. Muy bien, chicos. Vamos. Avanzamos entonces. Vamos bien. Vamos, vamos. Buen ritmo. Doce. Doce. Presenta adecuada concordancia nominal. Adecuada concordancia nominal. Listo. Adecuada concordancia. O sea, tiene que estar bien escrito acá. Fue robado. Fue robado el arma de fuego. Fue robado. Ya. Arma es femenino. Por lo tanto, recuerden este artículo simplemente está. Vamos a decirlo así en términos más de calle. Ya. O sea, este artículo está siendo la finta ahí. Normalmente tendría que ser la arma. O sea, femenino. Repito nuevamente. Estamos poniendo el artículo él para que no haya la cacofonía. O sea, está siendo simplemente la finta y el artículo. O él, pues. Pero en realidad todo es femenino. Entonces sería ahí. Fue robada el arma de fuego. Atención acá. Ya. Entonces, aquí está el error. Por lo tanto, esta no es. Esta no es. Dice otro. Es la mejor película de origen y habla italianas. Ya. Recuerda. Origen es masculino. El origen. Habla femenino. Por lo tanto, el adjetivo sería italianos. Es la mejor película de origen y habla italianos. ¿Listo? Entonces, la B tampoco va. Ya. Uy, uy, uy. Se me va el tiempo. Se me va el tiempo. Vamos a correr un poquito más. Dice. Saca la sucia olla y los cucharones del depósito. Claro. La letra C sería. Muy bien, Cano. Sí. Saca la sucia olla y los cucharones del depósito. Ya. No quiere la sopa ni el segundo. Fría. Frío sería acá. Ya. Un beso o una caricia sinceras. Ya. Un beso o una caricia sinceros valen más que mil palabras. ¿Listo? Trece. Vamos terminando. ¿En qué alternativa hay concordancia nominal? Concordancia. O sea, que esté bien escrito. Es bueno para nosotros hoy la presencia de Wilber. Creo que es esa la A. Creo que es la A. ¿Por qué? A ver. ¿Dónde hay errores acá? O sea, debe de estar en los pisos octavo. Acá sería en los pisos. Pisos octavo y noveno. Ya. En la C no había muchas participaciones. ¿Perdón? No había muchas participaciones ni entrega. No había mucha participación. Acá está el detalle. La jirafa macho está enfurecida. La jirafa macho está enfurecida. Ya. Sería la jirafa macho está enfurecido. ¿Está bien? ¿Listo? Vino con el saco y la corbata viejas. Vino con el saco y la corbata viejos. ¿Listo? Muy bien. Muy bien, chicos. Ahí estamos. Aquí estamos. Llegamos hasta aquí. Ah, ya. Muy bien. Entonces teníamos un par de paginitas. Ya. Rapidito te explico. Te explico. A ver, tengo un par de minutitos. Tengo un par de minutitos para explicarte, para marcarte. Sobre todo las respuestas de las otras alternativas. ¿Ya? Luego en tu casita tú las puedes analizar. ¿Listo? Vamos rapidito ya para que tengas por lo menos las respuestas. En la catorce es la de la víctima. Un hombre honesto fue llevada. Acuérdate, la víctima femenino llevada. Es igualito como del otro, del ejemplo del niño, ¿no? Quince es la alternativa a la de sus señorías estaban acalorados debido a la guerra. Cuando se refiere, ahí está, es una regla también. Bien, dice señorías, majestad, excelencia. Están referidos a personas, tanto femenino como masculino, pero lo normal es que se utiliza para el masculino. ¿Listo? O sea, no es que porque sea señoría va a ser femenino, sino toda la oración tiene que estar en masculino también. ¿Listo? A tener en cuenta eso. Y unos más, a ver, uno sería la letra C creo que es acá, ¿sí? La letra C, ya, este, a ver, a ver, encontré a la tenista y al futbolista contentos, ya, con un delfín hembra muy robusto, un delfín hembra muy robusto. Perdón, un de, ay, 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 ahí estamos mal. Contentos, ya, robusta sería, ¿no? Delfín hembra, disculpen, disculpen, acá la letra E, me equivoqué acá, ¿sí? Me equivoqué de, estoy viendo mal acá. ¿Listo? Con un delfín hembra muy robusta, de pronto mi mirada se dirigió a las piernas y al rostro bronceados. ¿Listo? La letra E. Ya, aquí me equivoqué de letra acá. Listo, vamos. En muchos países de África existe pobreza, hambre y desatención. Tremendo sería, ¿no? La pobreza, el hambre, la desatención. Tremendos. La letra B. ¿Listo? Número 3. A ver, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Número 3, número 3, 4 y 5. Ya, atención acá. Marque la opción que presenta error de concordancia. Sería la letra D, ¿no? Cundió el caos y la desconfianza mutuo. Mutuos. Mutuos, acá. ¿Listo? Y 4, ¿qué alternativa presenta concordancia correcta? Sería descripción étnico-religioso. ¿Listo? Enfermedad, no. Pues la enfermedad tiene que ver enfermedad psíquica, enfermedad psixomática. Enfermedad neurológica. Enfermedad pulmonar. O sea, las enfermedades son particulares. ¿Ya? En este caso tendría que ser enfermedad psíquica-somática, podría ser. ¿Listo? ¿Ya? Y los demás separatas, procesos, están en plural, áreas, porque están dos elementos. ¿Ya? En el caso de descripción, no, porque hay una sola descripción. Puede haber descripción étnico, puede haber descripción religiosa. Se puede juntar descripción técnico-filosófica. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahora. Dos disciplinas juntas. Descripción verbal-lingüística. ¿Ya está? También puede ser la letra E. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahí vamos viendo. Y vamos a la parte de arriba, un par de ejercicios de acá. ¿Ya? Para ayudarles a ver si, ojalá que coincida con las respuestas de los ejercicios. ¿Ya? ¿Ya? La letra... Ah, ya no hay más. Ya lo tengo más desarrollado. Si me va el tiempo también. ¿Listo, chicos? Muy bien. Bueno, rapidito entonces, paso a compartirles la plataforma. ¿Ya? El formulario. ¿Listo? El formulario de cuarto. Ahí está. Ya, a ver, a ver, un ratito. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Ajá. Cuarto concordancia evaluación 2. Listo. Ahí está. Concordancia 7 de agosto.